Hola a todos mi gran familia, bueno, hoy vamos a montar esta rosa en esta diadema, recuerden que es algo que me han pedido, que me han encargado Y bueno, pues ya hemos elaborado la rosita que tiene múltiples usos y ya está lista aquí en la diadema Pues ella quedará así, espero que a ustedes les guste esta sencilla idea, que se animen a llevarla a la práctica, ya sé que sí, que la rosa es bastante grande Pero bueno, así la han querido y para gustos los colores, bueno mis bellas amigas, vamos entonces con el paso a paso de cómo montar esta rosa en esta diadema Recuerden que la rosa la hicimos en un vídeo anterior, si tú quieres aprender a elaborar la rosa, les dejo aquí en la cajita de descripción el link para que ustedes aprendan a elaborar esta hermosa rosa Que nos puede servir para cualquier tipo de decoración Vamos a comenzar Bueno, ahora estamos forrando la diadema con cinta para flores, miren, lo hacemos de este modo Y aquí pues ya la tenemos forrada Ah, miren, ya hemos forrado la diadema, ahora vamos a buscar la mejor forma de pegar la flor No sé, así a un lado Yo creo que sí, que lo vamos a ubicar aquí a un ladito Más o menos aquí En esta parte Bueno, vamos a poner aquí suficiente cantidad de silicona en esta parte Aquí en la mitad de la flor Y vamos a pegar Lo sujetamos Para que la silicona se pegue bastante bien Aquí hay que hacer un poco de presión, pero teniendo cuidado pues que no vamos a estropear la rosa Vamos a poner acá también un poco de silicona En esta parte Para que la sujeción quede bien hecha Bueno, aquí vamos a ponerle un circulito Puede ser el mismo papel crepe Para cubrir esta parte Y que no se vea donde hemos Hecho el enganche pues de la rosita Vamos a ponerle acá silicona Todo esto Y Lo vamos a cubrir Miren, vamos a pegarlo Recuerden que lo puedes hacer con lo que tú tengas Yo tengo este trocito de En Colombia se llama paño lenci La verdad no recuerdo el nombre aquí Pero bueno Es este material que podemos hacer muchas manualidades con ellos Si no tienen este trocito de De paño lenci Pues entonces pueden hacerlo con lo que ustedes tengan También pueden poner un trocito de cartón Y bueno Miren Bueno, hemos pegado este círculo Y miren como queda Queda de este modo Aquí presionamos para que se pegue Y bueno, mi bella familia Crear y aclarar Miren, así nos ha quedado la diadema Bueno, mi bella familia Miren, hemos terminado de elaborar Esta diadema en forma de rosa Miren, es un encargo que me han hecho Y pues esto iría así Más o menos La rosa pues es bastante grande Pero bueno, así la quieren Voy a ver si le pongo unos pétalos más por aquí Que no se vea como tan Acá tan pelada Bueno, ya les contaré en un siguiente video Que he decidido ponerle Bueno, mis bellos seres de luz Espero que a ustedes les haya gustado Esta sencilla idea Miren esta diadema con esta rosa gigante Pero bueno, así la desean Entonces, espero que les haya gustado Que hayan aprendido a elaborar esta hermosa rosa Que nos sirve para cualquier tipo de decoración Bueno, recordarles Suscribirse a mi canal Compartir mis videos en sus redes sociales Ya que le puede servir a otra persona Que esté buscando una idea De una rosa en papel crepe Es ayudar a la persona que lo necesite Regalarme un me gusta Y seguirme en mis redes sociales En Pinterest, en Facebook e Instagram Nos vemos pronto